era uno estaba en el suelo se revivio yo baje al segundo el tercero quedo tirado o de ron mato al primero yo mate al segundo yo voy a quitar el gato al primero ajá el segundo yo lo mate el tercero lo baje yo en la puerta por eso empuje así no para mí para mí que el gato se friso ahí se quedó temblando eso fue está bien pasa gatito no sabe contar el pendejo es que todavía como 5 ahí saco otra vez otra vez otra vez que empece falle todo mi chas falle todo mae mae sabe lo que traía yo y como río mae wey entramos o que pedo ya mate a dos mate a dos mate a dos ay oílo ay y loditos cállate cállate mate a dos cállate bro que era el tercero por eso digo que cayeras maje falle todos mis shots todos me llenas de grasa si mae jajaja jajaja era lo que te voy a decir les tire que es lo único que tenía yo la mano era un lanzagraná oa que marco me mire loco ahora sabe lo que es bien tener gato aquí está loco le rocié todo alrededor de él jajaja que gato ay no ¿Lo quieren vender ya? ¿No? Podemos comprar el Lord y ya Si quieren Yo me llevo esa cuerda Voy a dejar aquí el dinero ¿Está en Claymore? ¿Está en Claymore? Ya gato no te enojes Pinche sentida de mierda Ya está enojado Nada le puede decir uno ya Porque luego luego Ay si no pegué mis shots Luego luego se siente Pinche princesa Aquí murió el otro Se rompió las patas solo Puta pero están Están rochando aquí Desde que caen Voy a comprar caja de balas Y me sobra para ¿Quién me va a comprar? Máscara Un saldo de nuevo ¿Está enojado ya? Aquí hay otro target No tengo Paso vivo Ven Yo traigo De todo Ay Menos es que Que macho Ay Es lo único que me falta Que macho Y el condón gato Debe estar dormido Primero objetivo completo Todos los targetos eliminados O'h Examen Va a agarrar para allá Otra vez Esta mierda Para Está Usa el revive Vamos rotando A bajo del Es que siempre Nos pisan ahí ¿Tenés la cuerda de Ron para irnos para Winery? Sí Va cayendo gente Vámonos por acá atrás para Winery pues Verga, creo que la tiré muy adelante Hay un kisser gay ¿A Winery? Rojo, rojo, está rojo Voy a caer en esta casita aquí En tres Ahí están cayendo aquí al lado Aquí tenemos buena Buena marmaca Yo me tiro una mina Ah, ya las he tirado ¿Quieres una mina? Mira aquí te hay un mosquito, tíralo ¿Dónde se ven de puta? Agarré un cuchillo Escucho pasos Estoy comiendo carne de su jugo Pero no puedo comer bien Arriba los colegas Creo que están arriba peleando Jay Sí Sí Uy La puerta está cerrada. Volve a la procedura standard. Lo más porque tenemos la caja para refiliar aquí. No, 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 no. Yo también tengo otra de balas. ¿Qué tienen, gatitos? Nada, wey. O atrás, atrás, atrás. Ahí en el pasillo tengo minas también. O explotaron las minas esas. Explotaron las de enfrente, ¿no? No, las que estaban aquí. Me borró la que estaba acá. All squad members are in the safe zone. Ya la tiré yo, la puse adelante. Tiraré una cámara acá enfrente o ahí atrás? No, acá enfrente la voy a tirar. Ok, bye, mira. Ese yo no tendré ahorita. Los enemigos se caen en el A.O. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Bajaste a alguien allá atrás, gato! ¡Yo me revivo! ¡Pelejen! 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 ¡Yo me revivo! ¡Acá viene alguien! ¡Acá viene alguien! ¡Acá viene alguien! ¡De este lado! ¡Bajé uno! ¡Bajé uno! ¿Este es uno? ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Suscríbete! 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 ¡Sistema de tráfico online! 3 esquadras restos en la zona de guerra. Quedan alerta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Bajas estaciones de tráfico online! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! los quebré puta madre como que es el ahora ahora vamos a movernos por acá por acá por acá por arriba te tiraste por aquí es que ellos van a querer vengan por adentro al edificio y pero vengan seamos nosotros también podemos subir por aquí a quebradísimo 1 no ahí está es el ultimo que pendejo no hoy como nos bajó ya wey no se como me bajó a mi y el gato creo que la zona trae máscara no me acuerdo chichy traía wey acabo de pelear con otro y la ventana sí con el de la ventana verdad sí ya entre puteado puta qué ratas no salían desde el vídeo no si no es por ese último que maté me llevo la nueva de la florecita jajaja jajaja ya estaba blandito porque donde real le disparó yo también llegando a un tiro no así necesites los que tres no estaba planteando el güey creo no estaba plato no dice pudo se estaba poniendo plaquitas si te empuja wey si te mata no sabía 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 no se quiso meter a la zona a lo mejor le voy a potear a la zona no se meta2 dj dj